Mariana Romero es periodista en el programa Sangre Fría y los primeros de Canal 10 de Tucumán. Además, es directora ejecutiva y periodista de Radio Continental Tucumán. Mariana fue ayudante de producción en Al Jazeera Media Network y en Canal 26. Mariana estudió abogacía, pero también intérprete dramática. Podríamos decir que es la periodista del pueblo, una de las personas que más sabe sobre la inseguridad y la realidad tucumana. Sangre de cóndor andino, de espuma y de coati. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por coparte. Muchísimas gracias. Tengo que arrancar haciendo una confesión, que es que antes de mudarme a Tucumán hace dos años, te encontré en Twitter y decidí ponerte notificaciones y que me llegue la notificación de lo que vas publicando y se convirtió como en un minuto a minuto de mi vida, de sentir que no me perdía de nada. Y dije como, bueno, para mí el periodismo de investigación que yo encuentro en Tucumán para enterarme de lo que va pasando en términos de inseguridad por ponerle un nombre, digamos. Así que para mí es un honor estar entrevistándote y siento que el trabajo que haces en mi día a día es un montón, o sea, aporta un montón. Lo que he ido entendiendo es que sos medio como la periodista del pueblo porque tenés esa capacidad como de, nada, de embarrarte y de mantenernos a todos como conectados con lo que va pasando. Y mi pregunta, mi primera pregunta era eso, como sé que sos una persona que cuenta historias de Tucumano, ¿cómo contarías tu historia? O sea... Uy, pero me mataste de entrada, ¿no? ¿Cómo contaría mi historia? A ver, yo contaría la historia de una piba que... Ya no soy piba, pero bueno, empecemos del pasado. Soy una piba, soy una piba. Sí, la historia de una piba que nunca soñó con ser periodista, con hacer periodismo. Yo nunca aquí, no estaba en mis planes, digamos. A mí me interesó siempre la política. Hice mucha militancia social cuando tenía 20 años, 19, 20 años. Y en base a esas experiencias, ya que siempre me gustó escribir, cuando aparecieron las redes sociales, dije, buenísimo, acá la gente me va a leer. La gente era mi papá, mi mamá, dos amigos más, porque Facebook, uno tenía cinco amigos. Y de repente era tele, todo el mundo. Claro, y empecé a escribir y a escribir hasta que la primera persona apareció en mi bebé y me decía, ¿quiere escribir y yo te pago? Y le digo, ¿cómo es esto? Me estás cargando, no te puedes como que te paguen por tomar cerveza. Y ahí empecé, o sea, sin darme cuenta, ya estaba metida en el mundo del periodismo. Empecé haciendo periodismo político y después me desilusioné tremendamente y me pasé al periodismo de policiales y judiciales que satisface mi búsqueda de amor. Yo busco cariño siempre. Y en policiales encuentro mucho cariño. Tengo grandes amigos, las familias víctimas forman parte de mi vida, ya en mi círculo de amigos. Encontré grandes personas ahí. Y en política no. Guau. ¿Por qué te desilusionaste del periodismo político? Porque no hay... Por lo menos voy a hablar de Tucumán, ¿no? No hay posibilidades del periodismo de que absolutamente nada cambie en el ámbito político con las herramientas del periodismo. Yo he visto grandes escándalos políticos, como las valijas de la legislatura, por ponerte cualquier ejemplo, que son tremendos escándalos y no cambia absolutamente nada. Y aparte porque hay una cuestión como de comunicación y de lenguaje, ¿no? En el mundo político, ya sea de los partidos tradicionales, del establishment, de los que están en el poder, como de la mayoría de las organizaciones que no están en el poder, hay una tendencia a elaborar discursos muy adecuados a lo que se busca escuchar. Sea lo que sea, tenga una tendencia de lucha o lo que sea. Y la realidad en el fondo es muy distinta. Y el entrevistador lo sabe. Y el entrevistador lo sabe. Y ambos lo sabemos. Y todos los que están fuera de cámara lo saben. Y el que está viendo la televisión lo sabe. Y todos sabemos que estamos hablando cagadas. O sea que en el fondo, el periodismo hoy no es una herramienta para cambiar la política porque hay una complicidad entre todos de que eso no cambie. Pero aparte porque tiene que ver con el financiamiento del periodismo. El periodismo no es una actividad rentable. En el mundo. No solamente acá en Tucumán. No es rentable. Entonces, como los periodistas necesitamos comer, como todo el mundo, el financiamiento de los medios de comunicación viene del mundo político. O sea, de organismos públicos o de sectores políticos, de legisladores, de candidatos, etc. Y eso va poniendo una mordaza sobre el periodismo. Claro. ¿Y crees? Es interesante lo que estás planteando porque creo que también ha sido algo que hemos conversado una vez que hemos charlado sobre el periodismo de investigación. Y yo me acuerdo que creo que te citaba el rol que tiene chequeado o el periodismo de investigación que hace fact-checking o, bueno, chequeo de hechos del discurso político. Para mí es un trabajo excepcional. Y cuando uno está trabajando eso y necesita estar informado todo el tiempo, es clave tener esas fuentes que, ¿sabés qué? Fidedigna, que lo mirás una vez por semana, que no que tenés que estar como sobre, no sé, estimulado por las noticias. Y la respuesta que vos me dabas es falta financiamiento para eso, ¿no? Y a mí me parece algo súper interesante. En lo particular yo vengo haciendo un laburo de parar la pelota con mi proyecto y buscar financiamiento afuera, externo, en dólares, para Chaca, que creo que no hemos conocido por eso, por eso te recito. Y mi pregunta es, si nosotros hiciéramos un esfuerzo en el periodismo tucumano por traer financiamiento externo, ¿sería como, ves, crees que es como un halo de luz para que el periodismo aporte a la política tucumana? Creo que sí. Como pensar en soluciones prácticas, ¿no? No, 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 sí. Como que viene desde ahí mi pregunta. Creo que estaría muy bueno. Solucionar el tema del financiamiento en el periodismo tucumano creo que nos haría dar un salto de calidad tremenda. Vivimos de pautas. Vivimos, me incluyo. Lo que pasa es que yo me voy a hacer policial en donde tengo mucha más libertad. Claro. Porque poco le afecta, digamos, en términos generales nada más le afecta. Pero creo que solucionar el financiamiento así del periodismo de investigación aportaría muchísimo a tener un buen periodismo de calidad o un periodismo de datos, como el que necesitamos acá en Tucumán. De ahí a transformar la realidad política, vamos a verlo. Digamos, un camino que, a ver, no lo podemos, yo te digo, en mi caso personal lo abandoné. Me fui. ¿Por qué? Porque encontré que en periodismo policial sí puedo transformar. De una. O sea, sí tengo resultados concretos, palpables. El hecho de que yo lo haya abandonado no significa que no haya grandes periodistas que probablemente puedan producir un cambio. Gabriela Baigorri, por ejemplo, que es una mujer periodista dedicada al periodismo político, que es un ambiente sumamente masculino y sumamente machista, yo creo que puede hacer grandes cosas. Roque Galeano, por ejemplo, también que está dedicado al periodismo político. Personas especializadas, sí. Creo que, mira, se me abrirá la puerta de la esperanza. De una. En ese sentido. De una. Y la otra pregunta que me queda con eso es que, los chicos me van a matar porque la idea del programa es que no politicemos tanto la conversación. Pero bueno, estoy enfrente de una fanática del tema, así que me sale lo mío. Pero como que, yo lo que noto en Tucumán es que la democracia de Tucumán no está equilibrada. No es solo que no hay otra fuerza que puede hacer un poco de contrapeso al oficialismo, sino que directamente eso está roto. Digamos, hay un desequilibrio. Y cuando uno estudia el rol que tienen los medios o el periodismo en la política, uno entiende que es como el cuarto poder, ¿no? Está el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el cuarto poder. ¿Qué rol cumple ahí el cuarto poder? Lo venimos charlando un poco, pero no sé qué crees que, pensando como a futuro, qué tendría que pasar para que el cuarto poder del periodismo en Tucumán haga su aporte al equilibrio de la democracia. Creo que volvemos al tema anterior, ¿no? Financiamiento. No estamos saliendo de ahí. El financiamiento es la base de todo. La plata es la base de toda actividad productiva. Entonces, lo que nos está faltando es financiamiento. Hay una nueva generación de periodistas que, por lo general, están todavía mobileando, están en las calles. Se suele considerar que el móvil de exterior es el primer paso, ¿viste? Entonces, los nuevos están en la calle. Para mí es el último. O sea, yo quiero llegar, me encanta la calle. Una nueva generación que viene pisando re fuerte. Están saliendo chicos que antes no se veía. Si bien había agresado a la carrera de comunicación, eran chicos que, por lo general, no encontraban su inserción en el medio periodístico. Ahora sí, la están encontrando, tienen un marco teórico que yo no tengo. Yo no estudié periodismo en la universidad. ¿Vos estudiaste artes dramáticas? Sí, estudié teatro en la universidad, sí, sí, en la Facultad de Artes. ¿Qué onda eso en tu vida profesional? Me volteó un mito, digamos. Hay que tener la cara dura siempre. Tenés otra habilidad ahí, ¿no? Sí. Como una habilidad soft que el resto no tiene. Lo que pasa es que, a ver, yo pasé por un montón de trabajos. Y cada vez que, en mi primer día de cada uno de esos trabajos, yo decía, bueno, hace de cuenta que ya sos tal cosa. Entonces, me acuerdo el primer día en un call center, que yo, ¿cómo voy a vender internet a alguien que no conozco? Ni vendedora era. Y dije, bueno, actúas de... Pero actúas como una cosa, como un juego, ¿no? No trae Stanislavski todo a tu cabeza. No, no. Actúas como que sos bueno. Me ponía la vincha, qué sé yo. Me ayudó mucho, digamos. De vez en cuando desdoblarme y decir, no sabés hacer esto, así como que sabés. Porque yo, la verdad, es que me metí... Me acuerdo, la primera vez que hice radio, no sabía hacer radio. La primera vez que hice televisión en piso, que fue ahora hace dos meses. No, a ver, yo ya había hecho televisión en piso. Lo que nunca había hecho era coordinar todo un programa, un equipo de gente. No sabía las palabras que se usan en un set de televisión. Dije, bueno, actuemos como que sabemos. De una. Y vamos preguntando por lo bajo, ¿no? Fíjelo hasta que lo logres. Exactamente. De una. Pero tenés que ir preguntando. O sea, te tenés que parar y decir... Y fingirlo es también tener la responsabilidad de fingir bien eso. Claro, es decir, no sé cómo se llama eso que me pasa en el... Se llama paño de imágenes. Ah, pues, paño de imágenes. No te lo vas a olvidar más, Mariana, ¿entendés? Y vas para adelante, digamos. Y vas para adelante. Vas para adelante. Y yendo a un tema un poco más duro dentro de lo que es policiales. Uno, cuando mira las encuestas de opinión de los tucumanos, lo que más preocupa, así como el resto de las provincias les preocupa a la situación económica, Tucumán siempre gana el tema de la inseguridad, digamos, ¿no? El que más le preocupa a cualquier tucumano de cualquier nivel social es la inseguridad. ¿Qué opinás de la inseguridad? ¿Qué onda de la inseguridad? O sea, yo creo que también está lindo ser un poco más grande, ¿no? No ser tan jovencita y pensar que todo se originó hoy. O sea, porque yo vine al mundo... Yo busco los problemas, el origen de la inseguridad en problemas que son bastante viejos. Hay varios aspectos en la inseguridad. Uno es la prevención, el otro es la justicia. Pero hay que buscar los orígenes porque si vos no encontrás los orígenes, no lo vas a poder solucionar. Y nosotros vivimos en una sociedad que está rota, hecha ñicos, y desde hace algunas décadas, con problemas de base muy grandes que generan hordas de personas para quienes la vida vale muy poco. El valor de la vida es muy escaso en determinados barrios, en determinadas zonas. ¿Por qué vale muy poco? Porque si vos nacés, no voy a poner el nombre de ningún barrio, pero si vos naciste en una casilla que no tiene techo, que no tiene piso porque es basura apisonada, que por el medio te corre una sequía de tu casillita, donde no entra la ambulancia, donde no hay luz o estás colgada de alta tensión, donde tenés ocho años y ya estás fumando Paco, etcétera, etcétera, probablemente no llegas a los 25 años. El concepto de vida es distinto. Tu esperanza de vida ya es totalmente distinta. Totalmente. Imagina, nosotros armamos, vos y yo armamos nuestra vida con la esperanza, vamos a ponerlo promedio, no sabemos cuánto, pero con la esperanza de poder vivir unos 80 años. Es más o menos lo que vamos a poder vivir si no tenemos un accidente, si no nos da cáncer, aún si nos da, tenemos buenas obras sociales, etcétera, un grupo familiar que nos... Tenemos piso, hermana, tenés un inodoro, ¿entendés? Entonces, nacer en un lugar donde el Estado está totalmente ausente, donde la muerte te sobrevuela, la muerte, porque le debes al dealer y el dealer te cae cueteando. Perdón que te lo diga así. Sí, sí, sí. Porque no va a entrar una ambulancia. Entonces, a vos te puede dar algo y no te van a rescatar a tiempo. Entonces, estoy hablando de cosas muy sencillas. La esperanza de vida de esas personas quizás no sea de 80 años. Quizás no se imagina viviendo a los 80 años porque tu hermano se murió a los 17, porque tu mamá se murió a los 35, porque el vecino se murió a tal edad, ¿entendés? Hay una cosmovisión distinta. El hacer perder valor a la vida genera que para sobrevivir, para comer o para lo que sea, digamos, bien vale la pena arriesgarla. Bien vale la pena arriesgarla. Eso sin contar que nos acostumbraron, o sea, tenemos niños, yo me acuerdo cuando militaban en la crisis del 2000, que había un hambre tremendo, había un hambre descomunal. Los bebitos, que en esa época eran panzones y tenían la cabeza grande, así se les caía por el peso, no había ese colchón de contención social, que si hay ahora, que hay leche en los caps, etc. Ahí no tenías para comer, te morías, te ibas muriendo, digamos, se morían los chicos. Se morían de hambre. Se morían de hambre, literal, ¿no? Esos chiquitos que nacieron de papás, que me decían hace dos años que no consiguió trabajo, hace tres años que no consiguió trabajo, en la década menemista, esos chiquitos no conocieron el trabajo. Con el trabajo, a ver, no quiero menospreciar, pero... Ese trabajo formal o en relación de dependencia o el que conocemos como... Exactamente. Pero el trabajo que además te organiza como obrero, porque no solamente... El horario, el tema de rutinas... Exactamente. No, es la dignidad del trabajo no es una cosa abstracta. La dignidad del trabajo del ser obrero, el pertenecer a la clase obrera... Tener una identidad a partir de eso. Exactamente, y te hace conocer tus derechos, y tenés un sindicato, y seguramente tenés un club barrial, y seguramente tenés ciertos derechos de vivienda, porque muchos ingenios, etc., daban viviendas o daban planes de vivienda. O sea, ser un obrero es ser un sujeto de derechos. Los chicos que nacen a partir de la crisis del 2001 pierden esa visión de que somos sujetos de derechos. Entonces, el origen de la delincuencia y de muchas otras cosas está en esa miseria a la que los sumieron a esos chicos. En esa pobreza estructural que se sostiene a lo largo de las décadas. Exactamente. Son niños que no conocen el poder de un sindicato. Por ejemplo, o sea, mis viejos, si necesitaban para operarme a mí de apéndice, o necesitaban comprar una casa, o lo que sea, apelaban a un montón de cosas. Pedían un aumento de sueldo, el sindicato podía parar para conseguir un aumento de sueldo, se exigían las obras sociales, tenían acceso a la justicia. Así se solucionaban las cosas, así solucionaban las cosas la generación de mis viejos. La generación actual no tiene esas posibilidades. Le quitaron la organización. Lo aislaron. Es increíble lo que estás planteando porque creo que yo venía como en búsqueda de la radiografía de la inseguridad desde tu mirada de policiales y lo que me estás dando es la radiografía de los determinantes de la inseguridad, que son la desigualdad estructural profunda que en Tucumán es de las peores de todas las provincias. Como que de acá me salen un montón de preguntas más. Dejame que se haga la aclaración porque también hay un discurso que dice, vos estás estigmatizando la pobreza y ser pobre sinónimo de ser delincuente. No. Amiga, los peores delincuentes son los de traje y corbata. Esos sí que son delincuentes, pero no van a mi yurquiza. Están en la Casa de Gobierno, están en tribunales y están en la legislatura. Y ahí estás diciendo algo que para mí es central mientras ibas hablando, que es sobre los cuerpos. Yo he militado y he hecho activismo sobre el racismo en los últimos tres años y mucho de lo que hablamos es del valor que tienen nuestros cuerpos. Yo me considero como un outlier por ser una marrona que ha tenido un montón de privilegios y entonces mi cuerpo vale un poco más, pero el cuerpo del marrón promedio que tiene mis mismos rasgos vale mucho menos que el cuerpo de un blanco rubio en la Argentina. Pero porque también está conectado con un montón de indicadores socioeconómicos de eso. ¿Crees que el sistema sabe cuánto vale un cuerpo y opera a partir de esa manera? Creo que le asignan, no sé si valor, pero sí precio a un cuerpo. A ver, nosotros hay muchas veces que decimos, pero anda a laburar, venía a cobrar planes, qué sé yo. Yo también creo que tienen que ir a trabajar. Desde el vamos te lo digo. Si hubiera fuente de trabajo también. Sí, si hubiera fuente de trabajo, obviamente. No, 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 te hago la aclaración de que sí creo que los planes sociales tienen que ser trabajados y tienen que ser para la búsqueda de trabajo. Total, total. Pero andá a buscar trabajo en un todo modo, en una estación de servicio. Cuando la vida te pasó un camión por encima, ¿entendés? Cuando, más allá de ser marrón, pues yo también soy marrón y me encanta. Mi sobrina me dice, la tía es marrón, me dice así. Más allá de eso, cuando la vida te hizo bosta, cuando empezaste a tener hijos a los 15 años y además sos rellenita y no tenés para una buena tintura para el pelo y te faltan los dientes y no pudiste completar la escuela y tampoco hablas como se pide que hables en atención al público. Anda a conseguir laburo así. Anda a conseguir. Entonces la sociedad sí le impone, no un valor, esa persona vale igual que cualquier otra, pero otro precio. Vos sos más barata, ¿entendés? De última andás a hacer tareas domésticas o lo que sea, pero el tema ese de la buena presencia, por ejemplo, que es una atrocidad. Se juega eso, se juegan todas las desigualdades estructurales con las que uno viene o con las que uno tuvo el privilegio de no tener. Claro, y yo creo que las generaciones posteriores lo van a ir salvando. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, entrar a una casa de ropa, comprar ropa y que haya una señora tipo mamá. Estaría buenísimo, ¿entendés? Protector. No les dan trabajo a las señoras de 50 años en venta de ropa. Les dan a las chicas que son, aparte, más lindas que vos, para que vos trates de ser tan lindas como ellas. Me encantaría que haya alguien, tipo un abuelo, y que te diga, ay, mi hija, ¿qué se quiere comprar? Un jean todo me acá, hasta el pelo le queda hermoso. ¿Puedo salir con el ánimo? Hay muchísimo por investigar en la diversidad. Nuestro Tucumán puede ser mucho más diverso todavía. Creo que lo somos, pero todavía no lo utilizamos como a nuestro favor, ¿o no? No, no, y nos falta un montón para ser diverso. Y ya casi como llegando al final, la pregunta que tenía es, bueno, vos sos una periodista, sos una periodista mujer, que trabaja en una área que es súper masculinizada. ¿Qué onda para vos la desigualdad de género en Tucumán? ¿Cómo te atraviesa o qué opinión tenés sobre eso? Bueno, la desigualdad de género en mi trabajo existe básicamente porque hay muchas mujeres trabajando en los medios, en pantalla, escribiendo, etcétera, etcétera, porque, oh, sorpresa, tenemos las mismas capacidades. Pero no vas a encontrar mujeres liderando. Jefas de redacción, jefas de área, directoras de noticieros, directoras de canales de televisión, es muy raro. Creo que hay una directora de noticieros, si no me equivoco, todavía en Canal 10. Y nada más, pregúntale a cualquier mujer que trabaja en los medios de comunicación y el jefe es varón. Entonces, eso hace que si bien la época nos impone tener cierta perspectiva de género en las coberturas de las noticias, muchos de esos varones no tienen incorporado, lo hacen porque es el mandato de la época y el ambiente en las redacciones. Cuando digo redacciones, te digo en la radio, en el canal de televisión, en la redacción. Televisión suele ser de muchos micromachismos. Tenemos que, por lo general, en medio de burlas y qué sé yo, tratar de meter las temáticas que a nosotras nos interesan. Porque siempre vos lo ves que sale al aire y es como que todo el noticiero está contento y feliz. Y se dice, hay tantos femicidios, qué sé yo. Pero detrás de cámara lo que pasa es, pero vayan a depilarse, después se quejan. Eso es todo en tono de broma, digamos. Ese ambiente, ese clima todavía se vive entre los más grandes, de mi generación para arriba. Los chicos más chicos no. No. No, los chicos más chicos no. Se vienen de construido. Pero sí, no, no tenemos mujeres en las estructuras, no tenemos mujeres liderando. El programa mío, Sangre Fría, por ejemplo, constituye una rareza en ese sentido. Porque yo no soy solamente la conductora, digamos. Porque hay un liderazgo que es muy femenino ahí dentro del programa y es algo que no es muy común en los medios de comunicación. ¿Y crees que la sociedad cada vez pide más eso? Te pregunto esto porque, bueno, yo estoy, si bien tenemos un montón de frentes que no tienen nada que ver con política, estoy reasociada a la política y mi lectura que hago por ahí de Tucumán es que no me queda claro que todavía la sociedad tucumana quiera gente joven y quiera mujeres liderándolos, no, ¿no? Un poco por esto de la psiqui de que uno todavía está acostumbrado al padre de familia que es el último o el gran tomador de decisión y después el resto son excepciones. Entonces mi pregunta es, ¿vos crees que la sociedad tucumana está pidiendo por nuevos liderazgos o todavía estamos caminando hacia que nos acostumbramos que sean varones más 40? No, creo que quiere. Creo que la generación que se viene tiene una fuerza arrolladora que no la tuvo la mía. Te estoy hablando de los chicos de 16 años, de 20 años, de 25 años. Están empujando de una manera a las generaciones más viejas con todos sus nuevos conceptos. No solamente de mujeres en roles de liderazgo, sino de una apertura mucho más grande. De una sociedad, hay mucho, mucho, no te voy a decir todo, muchos chicos de esa generación que de verdad nacieron y comprenden el mundo de una manera no binaria. Y eso es maravilloso. Me encanta, me encanta que lo mencione así. Claro, un niño para el cual, me pone la piel de gallina, el mundo no es femenino y masculino. Ni siquiera se plantea estas cuestiones que nosotros planteamos como cuestiones de desigualdad. Creo que vienen con un empuje, con una fuerza, ganando espacios, liderando. Los youtubers, los streamers, que están abriéndose paso de las nadas, como colándose en la historia por la puerta de atrás. ¿Entendés? Ellos son nuestros líderes. De verdad, ellos están marcando tendencia. Están marcando tendencia. Y ellos son una generación, pero que ni siquiera se plantea si la mujer tiene que llegar al lugar de liderazgo. Tiene que llegar el mejor, la mejor, el que quiera. La mujer, el amigue. Esa fuerza que traen los chicos hace que en 3, 4, 6 años Tucumán sea una aldea distinta. Va a ser distinto. Qué lindo, qué linda esperanza que me estás transmitiendo porque ahora sí conectamos con las 3 preguntas obligadas. La primera más para descontracturar, hoy el programa se llama Panchilata, porque es un combo entre un panchuque y una chilata. Pero si le tuvieras que cambiar el nombre, ¿qué nombre le pondrías? ¿A Panchilata? Sí, a este ciclo de entrevistas de tucumanos que la rompen. Pero no me avisas fuera de cámara que tengo que pensar una cosa. Es una pregunta más incómoda, no es de opinión, es creativa. Un programa sobre la tucumanidad y a romperla. A romperla, me encanta, me encanta. Me suena un programa de tine libido, no sé, a romperla, te dejo a romperla. La otra pregunta es, ¿qué es lo que más te enorgullece de Tucumán hoy? Las generaciones nuevas. No, qué lindo. Los adolescentes. Les adolescentes. De una, de una. Y la última es, si viniera un genio, que entendemos que ese genio no va a venir nunca porque no hay un botón rojo, pero si viniera, o una genia, y te concediera un deseo para Tucumán, ¿qué le pedirías? Justicia. Una justicia distinta. Hay mucho sufrimiento en Tucumán por culpa de la justicia. Y cuando hablo de justicia no hablo solamente de justicia penal, también hablo de justicia familiar y de justicia social. Justicia. ¿Un mejor poder judicial? No. ¿Un mejor sentido de justicia de todo el sistema? Un mejor poder judicial incluye eso. Pero sobre todo justicia social. No es justo la Tucumán en la que vivimos. No es justo que nosotros nos alcance para determinadas cosas y que haya gente que literalmente se hace matar por una dosis de Paco. O sea, esa justicia histórica y social, la desigualdad que hay en Tucumán, creo que es aterradora. El poder judicial forma parte. Forma parte. Pero justicia en términos generales. Eso sí pediría. Que a 20 cuadras de la Casa de Gobierno no crezca un chico que no conoce la Casa de Gobierno, a quien le compran la voluntad de los 8 años, que se hace adicto desde los 9. Eso es injusto. Históricamente es injusto. Entonces yo, si viniera ese genio, yo le pediría un poquito más de justicia. De ahí nosotros somos maravillosos. De ahí nosotros hacemos el resto. Pero partamos de una base un poco más equitativa. ¡Qué genia! Gracias. Genia somos vos, gracias. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Son todos maravillosos. A vos, le agradecerle porque tenemos un pequeño detalle que es del equipo, que es un regalito. A ver. Esta iniciativa del equipo se llama Soñando Tucumán para transformarlo y para honrarlo. Es un pequeño detalle para vos por haber venido por tu tiempo. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a vos porque nos ha hecho soñar un poquito mejor hoy. Muchas gracias. Ojalá que se pueda, ¿no? Sí, ojalá. Me encantó. Gracias por la invitación. Gracias a vos. El río negro por la tinta de mi imprenta entre Chubuti y Santa Cruz, me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras.